Durante la semana hemos distribuido como Junta Electoral Departamental los paquetes electorales a 17 municipios del Departamento de San Salvador directamente para entregar en sus municipios y que la Junta Electoral Municipal distribuya a los centros de votación. Este día ha sido peculiar porque hemos entregado aquí directamente a la Junta Electoral Municipal de San Salvador y a la Junta Electoral Municipal de San Marco. Ellos directamente salen de aquí a distribuir los paquetes electorales a los centros de votación. San Salvador porque es muy grande, son 50 centros de votación para 601 paquetes electorales, la misma cantidad de Junta Electoral de Votación. San Marco, la especialidad es que la bodega que la Junta Electoral Departamental tiene a su disposición aquí en la NOE está dentro del municipio de San Marco y de una vez salen a hacer recorridos.